Este jueves se realizó la reunión entre Liga Pro y los miembros del COE Nacional, donde se procedió a explicar detalles sobre el protocolo de medidas de bioseguridad para las competiciones organizadas por Liga Pro durante la pandemia. El documento será analizado en mesa técnica para devolver las respectivas observaciones el día de mañana junto con una fecha tentativa para el retorno del torneo. Luego de la reunión de hoy, el presidente Miguel Ángel Oor manifestó a la prensa lo siguiente Hemos explicado nuestros argumentos y mañana se reúnen las mesas técnicas del COE y podrá existir la posibilidad de que definan una fecha para el reinicio de la competición. Para el portal Táctica, Rafael Puentes, director técnico de Atlas, respaldó la llegada de Renato Ibarra a su equipo. Destacó la actitud del compatriota al llegar al plantel. Nosotros estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene grandes condiciones y viene con la mejor disposición de potenciar el plantel. Explicó. En respecto a si puede jugar, comentó. Sobre Renato todavía no te podría decir. Va en línea ascendente, va mejorando, pero de momento no tenemos certeza si puede o no jugar el domingo. Francisco Egas, presidente de la federación, fue entrevistado por Diario El Universo sobre el interés del FC Barcelona por Jordi Cruyff, donde aclaró que el entrenador hispano-nerlandés no tiene interés de salir de la tri en estos momentos. Cruyff no nos dijo que se quiere ir del país. Lo único que nos dijo es que necesitaba un par de días más en España. Cruyff y su cuerpo técnico llegan este jueves a Ecuador. Él nos pidió unos días más antes de regresar. Él estuvo prácticamente todo este tiempo del encierro aquí y luego se fue a ver a su familia. Sobre lo dicho por Antonio Cordón, quien mencionó que si Cruyff se llega a ir al Barça sería un orgullo, mencionó. Creo que en ese sentido se malinterpretaron las expresiones de Cordón. Dicen, el señor Egas es un vendepatria por haber firmado una cláusula que le permite salir a Cruyff al Barcelona. Cuando nos reunimos con Cruyff, él me dijo en algún momento me encantaría estar en el FC Barcelona. Creo que tengo alguna posibilidad de en algún momento estar ahí y me la quiero reservar porque es el club de mi padre, es el club de mis sueños. Es el club más grande del mundo y sería la cúpida de mi carrera. Y si tú no me permites poner en el contrato, entonces yo voy a saber que en los próximos cuatro años, si es que llega la oportunidad de cumplir ese sueño, no lo podré cumplir. Así que no puedo ir a donde no me permitan la posibilidad de cumplir ese sueño. Me parece absolutamente lógico, si se lo advierte desde el principio, no veo por qué debería ser tratado como un tabú, sentenció Francisco Egas. Antonio Cordón es el centro de los rumores que señalan que el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dejara el país para sumarse al proyecto del Real Betis de España, junto al chileno Manuel Pellegrini. Para que se dé, los sevillanos tendrán que pagar una cifra a la ecuafútbol. Según información del diario digital El Desmarque de España, el Real Betis estaría dispuesto a pagar los 600 mil dólares de la cláusula de salida. Una cifra menor a la que gastaron la temporada anterior, así que todo se reduce ahora a la decisión de Cordón. Aunque según medios españoles, Antonio Cordón tendría decidido no volver más a Ecuador. El director deportivo lleva varias semanas en España en negociaciones con el Real Betis, teniendo complicidad a la hora de elegir al chileno Manuel Pellegrini. Su desacuerdo no pasa por el tema dinero, pero sí se ha generado un descontento por la filtración de su contrato, que es de 1,5 millones de dólares, puesto que había un acuerdo de confidencialidad con Francisco Egas. A Cordón no le gusta la inestabilidad que rodea a la Fed, inmersa en problemas legales entre Jaime Estrada y Francisco Egas, pese a que con Mebol y la FIFA ratificaron a este último como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A partir de mañana, la casa de la selección vuelve a respirar fútbol. El cuerpo técnico de la tri arribará al país durante el día de hoy, a excepción de nuestro director técnico Jordi Cruyff, que por motivos estrictamente familiares estará en Quito el 16 de julio. Así le informó la FEV a través de su Twitter oficial. Hace pocos días se pudo conocer que Independiente del Valle está interesado en el volante de 25 años Domingo Blanco que milita en el Independiente de Avellaneda. Por eso este jueves el periodista argentino Matías Martínez aseguró que El Rojo ya le envió una contraoferta al equipo ecuatoriano y deberán responder hoy mismo. Por otro lado, el comunicador también afirma que el cuadro argentino quiere 1.800.000 dólares por su futbolista. Y además para poder cerrar el trato podría financiarse en cuotas. Luis El Cunti Caicedo acaba de renovar su contrato con Liga de Quito hasta el año 2022. Así lo dio a conocer el club Albo el día de hoy a través de sus redes sociales. Caicedo llega a Liga en junio del 2019 a pedido del entrenador Pablo Repeto que ya lo había dirigido en Independiente del Valle. El Betis hizo oficial que a partir de la próxima temporada Manuel Pellegrini será su nuevo director técnico. Pellegrini firmó hasta el año 2023. El entrenador es el que decide y hace los entrenamientos. Es el primer año de Griezmann y siempre va a tener nuestro apoyo, dijo Luis Suárez. Según Sky Sport, las negociaciones para que Pogba renueve con el Manchester ya comenzaron. The Athletic publica que el Manchester United podría buscar el fichaje de Ousmane Dembélé si este le sale más barato que Jadon Sancho, por quien se dice que el Dortmund pide 120 millones. La UEFA informó que los partidos de Champions League que quedaron pendientes se jugarán donde originalmente debían jugarse, es decir, Juventus Lyon se jugará en Turín, City Madrid en Manchester, Bayern Chelsea en Alemania y el Barça Napoli en Barcelona.